Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Quiero llenar el espacio que ha cegado, vacío te extraño porque no estás al lado mío En la noche siento frío, mucho frío, la soledad no me deja dormir Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Haz un saludo pidiendo, mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo, romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Yo pienso en ti a diario, marco los días en el calendario Busco palabras en el diccionario Pa' dedicarte la mejor canción que ahora está sonando en la rada Al diario, marco los días en el calendario Busco palabras en el diccionario Pa' dedicarte la mejor canción que ahora está sonando Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo